Con el propósito de brindar mejores condiciones de vida, la autoridad de San Marcos que preside Tomás Hernández Palma, acompañado de su equipo de trabajo, llevaron a cabo la inauguración de la cancha de usos múltiples de la comunidad de El Maguey. En forma abierta, después de lo que ya se vivió, la vida electoral que de alguna manera nos guardó un poco, en la difusión sobre todo, y entregando aquí en El Maguey esta acción que la habían venido planteando desde hace ya un rato y que hoy se inaugura para el disfrute de la gente. Por su parte, Jorge Luis Larumbe García, comisario de la comunidad de El Maguey, dijo que esta obra fomentará la educación y el deporte. Esperaba de muchos años y contento por esta gran obra que hizo nuestro presidente municipal. Este presidente que nos ha trabajado de la mano con nosotros, ha sido un buen presidente, desde cuando fue diputado, él nos apoyó con cosas, materiales, para hacer una obra, pero no la pudimos hacer. Y ahorita nos cumplió con esta obra y estamos muy contentos con él. Posteriormente, el primer edil sanmarqueño, Tomás Hernández Palma, llevó a cabo las inauguraciones de la ampliación de la red eléctrica en la comunidad de Lagunillas, el parque infantil, zona de aparatos ejercitadores y la cancha de fútbol rápido con pasto sintético en la cabecera municipal. Víctor Manzanares, RTG Noticias.